Música Hola que tal hermanos míos, como están? Yo soy Jesús del canal de Rodando por México El día de hoy vamos a colocar en la motocicleta lo que son estas estructuras que son los seguros de Sprook El primer seguro, el segundo seguro que nos va a hacer falta, no nos los han enviado Y lo que es la tapa de los seguros, así como la tapa de transmisión de la Superlight 200 Estos seguros que están aquí, yo les voy a mostrar primero los viejos que están aquí Estos seguros son los que van en el Sprook delantero y son los que lo van a sostener Al final va lo que es esta cubierta, o la tapa de transmisión mejor dicho, mejor llamada Que es la que va a llevar los tornillos y entonces va a impedir que nuestro Sprook delantero se salga Así no más de la nada, entonces nos va a mantener más seguros En esta ocasión lo que vamos a hacer es aplicar lo que son los seguros y las tapas nuevas que tengo aquí Como lo podrán apreciar pues son estructuras totalmente nuevas Y si tienen su diferencia, por ejemplo esta es la primer tapa, la que tenemos aquí Y la segunda tapa sería esta que la voy a volver a reutilizar Ya que no nos llegó la estructura pues totalmente nueva Sin embargo yo quiero hacer este tutorial para que sepan que también se deben de cambiar Porque bien que mal son metales y los metales con el tiempo pues van perdiendo la dureza y la firmeza que tienen Que no le cambie una no hay ningún problema El problema sería que nada más cambiara una estructura y las demás las dejaría ahí Aquí en el caso del Sprook delantero no hay tanto problema El problema sería por ejemplo en el caso del kit de arrastre Donde si es necesario cambiar, si vas a cambiar la cadena tienes que cambiar absolutamente todo Pero aquí en este caso no Para poder lubricar todas estas partes voy a utilizar lo que es este lubricante Motul Que nos acaba de llegar también desde motos y equipos Y la verdad es que pues nos ha funcionado bastante bien Entonces vamos a la motocicleta, la Superlight 200 Y vamos a aplicar todos estos seguros y las tapaderas Y el seguro de transmisión delantero del Sprook Vamos por allá Muy bien chavos pues aquí como podrán ver yo ya había quitado mi Sprook Lo dejé sobrepuesto Lo primero que vamos a encontrar van a ser lo que son los tornillos Después de ahí el seguro de transmisión Así se le llama Que es esta pequeña barrita que está aquí Vamos a aflojarlos Después de ahí lo que vamos a encontrar va a ser el siguiente Voy a tratar de que no se salgan todos de golpe El seguro de transmisión Perdón, el seguro de Sprook Es la siguiente estructura que vamos a encontrar Que es esta que sale así Es decir no tiene que dar vueltas ni nada Si me confundo de momento discúlpenme Pero es que son varias piezas Después de ahí le sigue el siguiente seguro de Sprook Que este si no sale y no permite que el Sprook salga Sin embargo permite que el Sprook tenga juego Es decir que puede ir hacia atrás o hacia adelante Esta es la estructura nueva que acabamos de adquirir Y tiene que salir en teoría fácilmente Sale Entonces estas son las estructuras Yo ya las había puesto y ya las había limpiado Pero bueno como siempre aquí va a haber algo de suciedad Pues es la cadena Vamos a ponerle un poquito de nuestro lubricante Motul Que es este que acabamos de adquirir El EZ Loop Un lubricante multiusos Que es muy parecido a lo que es el WD-40 Y que lo pueden usar para los tornillos Y también tiene una cierta ligera capa protectora contra el agua No igual que el lubricante de cadena Pero si bastante bueno Ok vamos a comenzar nuevamente Vamos a poner el primer seguro El seguro del Sprook El que tiene que moverse En la transmisión Aquí está Sale Si vieron no? Ese pequeño juego que hice Y esto ya va a impedir que se salga Ok Y queda alineado con los agujeros La segunda estructura De hecho ya pueden entrar todas juntas Fíjense bien Pero bueno vamos a ponerlas de uno por uno El segundo seguro del Sprook Después de ahí sigue Lo que es la tapadera del Sprook Y después de ahí sigue Lo que es la Este El seguro de transmisión Así se le llama Junto con sus tornillos Sale Entonces nosotros ya vamos a ponerlos de una vez Y lo que vamos a hacer es Apretar ya de una vez los tornillos Ya una vez que los lubricamos Y también que los limpiamos Recuerden eso Es bastante importante Entonces No tiene por qué aquí Hacer ningún tipo de No tiene por qué quedar mal toda esta parte Tiene que quedar bien Y es muy importante Que pues se vayan cambiando Con el paso del tiempo Yo ya tengo cuatro años Aproximadamente con ellas Y pues Creo que Cambiamos la parte O la pieza más importante Les faltó Mandarme uno A los de Kiwe Que fue la segunda tapadera De hecho ya lo vimos al principio Ya les había comentado Pero sin embargo la más importante Que es la que sostiene al Sprock Fue la que sí enviaron Entonces ya con eso No doy por bien servido Así que Vamos nada más Apretar esto Recuerden que le pueden dar like Aquí al video Aquí todos somos bandas Hermanos Este Estamos haciendo esto Para todos ustedes Y para que sepan Que estas piezas existen De vez en cuando Cuando hagan compras Por Mercado Libre Y me las compren a mí Las piezas Pues en ocasiones Voy a mandar el Sprock Junto con esto A veces no Porque Son piezas que Híjole Si yo les dijera Son un poquito difíciles De conseguir Muy bien Esto Ya no se sale Ya vieron Ahora lo que vamos a hacer A continuación Es Volver a poner los seguros De los tornillitos Vamos a ver Vamos a apretar un poquito Más este Para poderlo Lo voy a aflojar un poco más Es que saben que Aquí me da miedo También este Reventarlos Los tornillos Ya me ha pasado Que los reviento De pronto No quiero que queden Del todo Apretados Porque si Los pueden reventar Y para que quieren Ok Ok Pusimos el primer Seguro ya De Sprock Vamos a apretar un poco más Este Creo que a este le falta Una ligera vuelta Listo Ya tenía Para si el segundo Listo Entonces esto ya está Hecho Si se dan cuenta Y queda bien Ya el Sprock No se va a salir Entonces Como ven Así es como tiene que quedar Esto Lo pueden lubricar De una vez pueden hacerle La limpieza A toda su cadena Sin ningún problema De eso se trata Aprovechar de una vez Muy bien chavos Antes de cerrar el capítulo Y como les había dicho Primero limpie La cadena Y Lubriqué todos los tornillos Con lo que es este motul Lubricante Lubricante De usos múltiples Que es muy parecido Al WD40 Y ahora vamos a usar Lo que es el lubricante De cadena como tal Este es lo que va a hacer Es adherirse A la cadena Pero para eso La llanta La tenemos que tener En la otra Muy bien Y lo que voy a hacer es Yo lo voy a hacer aquí Poco a poco Nada más Para que vean Algo muy rápido Este se adhiera Un poquito más A las estructuras Por lo tanto Voy a tratar De hacer menos Mi relajo Y ahora si Una vez que terminemos Vamos a Cerrar Todo lo que es La cubierta Todo lo que es El Sprock Sale Lo que es La cubierta La cubierta Del Sprock Delantero Así se le llama De hecho Muy bien Aquí va Y después de ahí Ponerle los tornillos Vamos a poner los tornillos De una vez Muy bien chavos Pues esto ha sido todo Esto fue Cambiando los seguros Del Sprock Delantero De una Keyway Superlight 200 Es bastante similar En algunas motocicletas Tal como Itálica Y este tipo De motocicletas Chinas Y en una que otra Un poquito más De más lujo Ok Pues realmente Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo capítulo Y espero que este video Te haya gustado Y si te gustó Por favor dale like Y compártelo Con toda la banda Y no te olvides ¡A rodar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!